Sí, estamos, ahora nos reunimos también, que nos apoyan también varias organizaciones, movilizaciones y todo. Y bueno, ahora nos dirigimos hasta el IPB. Esperamos que nos den una respuesta, una solución. Ya llevamos seis meses en la ampliación Parque Las Vegas, asentados con nuestros hijos. Y bueno, y espero que por favor el gobierno se haga cargo. Que no nos dejen en la calle, porque nosotros prácticamente estamos en la calle, ¿entendés? Entonces, por favor, que nos den una solución. Eso les pido. Y bueno, que la gente nos apoye. Ven que es lo único que puedo ahora decir, que nos apoyen todos. Así es. Cintia, ¿cuántas familias son las que están ahora en este momento allí en el asentamiento? Y bueno, en este momento seguimos las 1.100 familias, esperando una respuesta, ¿no? Una respuesta del gobierno. Hoy, un día más, marchamos hacia la casa del IPB. Y tenemos el apoyo, como dice mi compañera, de varias organizaciones. Esto refleja que la emergencia habitacional no solamente la tenemos nosotros del asentamiento Parque Las Vegas, sino que también que hay varios movimientos que se suman a la lucha, porque la emergencia habitacional está en toda la Argentina. No solamente aquí en Salta, sino en todos lados. Hay personas que necesitan una tierra o una vivienda digna para nuestros hijos. Todos tenemos la misma necesidad, así que hoy en día nos unimos todos con la misma necesidad. Nos habían comentado que se había reducido la cantidad de familias, que eran alrededor de 600 las que quedaban. Sí, en realidad hubo muchas versiones sobre el asentamiento, pero por lo que sabemos, por nuestro referente, las 1.100 familias siguen firmes y en espera de la solución del gobierno. ¿Han tenido algún tipo de diálogo? ¿Con quién han hablado? La última marcha que se hizo, hemos recibido un diálogo con el encargado del IPB, que él nos dijo que nos iba a pasar a censar, de que el censo iba a ser seguro, pero nunca se aparecieron. Solamente hoy en día contamos con un censo que fue por los estudiantes de la UNSA, pero que eso no lo toman en cuenta, digamos, lo del IPB. ¿En estos seis meses los recibió alguien del gobierno brindándole respuesta, algún tipo de contención por el tema habitacional? No, 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 no. Solamente, como les digo, lo del IPB, que nos dijeron que no iban a mandar a censar, pero nunca existió ese censo, así que por eso hoy salimos a marchar otra vez, para que nos den respuesta, porque estos seis meses nunca ellos nos dieron una respuesta concreta y cierta. ¿Tampoco han tenido ninguna comunicación de que tengan que desalojar o de que por allí puede actuar la fuerza policial, por ejemplo? No, no, tampoco hemos tenido notificaciones de desalojo, gracias a Dios, así que por eso seguimos, por esa razón, porque todavía tampoco nos dan con weather desalojo, nada, así que estamos luchando. ¡Gracias!